Si no estás constantemente empoderando a tu hijo, entonces no estás criando a un hijo. Estás forjando a un trabajador para una fábrica. ¿Realmente crees que tu papel como padre se reduce a eso? Crear un soldado obediente para que un empresario los contrate y los ponga a trabajar en jornadas interminables, en un trabajo tedioso y repetitivo que los desgastará física y mentalmente. Aquí tienes un ejemplo real. A menudo, los padres insisten en que sus hijos sigan carreras tradicionales como derecho o medicina sin considerar si eso es realmente su vocación. Esto puede resultar en adultos infelices e insatisfechos que simplemente siguen órdenes y ocupan un rol sin pasión ni creatividad. Si te interesan y ves este tipo de videos, me parece que esto no es lo que deseas para el futuro de tu hijo. No podemos seguir educando a nuestros hijos con conceptos que ya no aplican desde hace años, y mucho menos que aplicarán en el futuro. Piénsalo. El mercado laboral está en constante evolución, con nuevas profesiones surgiendo y otras volviéndose obsoletas. Si insistimos en un modelo educativo obsoleto, estaremos preparando a nuestros hijos para un mundo que ya no existirá cuando sean adultos. Por eso, aunque no tengamos ni idea de cómo será ese futuro para el cual estamos preparando a nuestros hijos, al menos seamos conscientes de ello y esforcémonos por capacitarnos con los últimos avances. Si no lees, nunca podrás animar a tu hijo a que lea. Si no te mejoras constantemente, adaptándote a las nuevas demandas de la vida, no puedes esperar que tu hijo esté a la altura de los requisitos que el mundo le exigirá. Si un padre o madre muestra interés en aprender sobre nuevas tecnologías y métodos de trabajo, es probable que su hijo siga ese ejemplo, desarrollando habilidades valiosas como el pensamiento crítico, la creatividad y la adaptabilidad. Así, en lugar de crear un trabajador, estarás criando a una persona capaz de enfrentar los desafíos de un futuro incierto con confianza y competencia. Fomenta una mentalidad de crecimiento. Una mentalidad de crecimiento se basa en la idea de que las habilidades y la inteligencia pueden desarrollarse mediante la práctica y el esfuerzo. Fomenta esta mentalidad en tus hijos desde temprana edad, elogiando sus esfuerzos y su capacidad para aprender de los errores y superar los desafíos. Por ejemplo, si tu hijo está aprendiendo a tocar un instrumento musical y tiene dificultades para acertar una nota, en lugar de centrarte únicamente en el error, elogia el esfuerzo que está haciendo para mejorar. Dile algo como, Veo cuánto te estás esforzando y practicando. Esto es muy importante para aprender y crecer. Esto ayuda al niño a entender que se valora el esfuerzo y que el aprendizaje es un proceso continuo. Anima a tus hijos a asumir riesgos y a ver los errores como oportunidades para crecer y mejorar. Por ejemplo, si tu hija tiene miedo de participar en un campeonato de matemáticas porque cree que podría fallar, anímala a intentarlo diciendo, Lo importante es participar y aprender de la experiencia. Incluso si no ganas, aprenderás mucho y estarás mejor preparada para la próxima vez. Esto ayuda a los niños a ver los desafíos como oportunidades de desarrollo, no como amenazas. En resumen, fomentar una mentalidad de crecimiento significa valorar el proceso de aprendizaje, fomentar la resiliencia y celebrar el progreso, sin importar lo pequeño que sea. 2. Fomenta una actitud positiva. Una actitud positiva es clave para el éxito en cualquier área de la vida. Enséñale a tus hijos a ser optimistas y a ver el lado positivo de las cosas. Anímalos a encontrar soluciones creativas a los problemas y a buscar oportunidades en los desafíos. Nuestro diálogo interno moldea nuestras creencias, nuestro estado de ánimo, nuestro comportamiento y nuestro destino. La comunicación que tenemos con nosotros mismos es más importante que la comunicación con cualquier otra persona. Si tu hijo está frustrado porque no obtuvo una buena nota en un examen, anímalo a verlo como una oportunidad para mejorar diciendo, sé que estás molesto por esa nota, pero míralo como una oportunidad para entender mejor la materia y hacerlo mejor la próxima vez. ¿Qué crees que podrías hacer diferente la próxima vez para mejorar? Ayuda a tu hijo a manejar su diálogo interno de manera productiva. Por ejemplo, si tu hija está nerviosa por una presentación en la escuela, enséñale a decirse a sí misma, soy capaz y haré lo mejor posible, estoy bien preparada. Elogia sus cualidades diciendo algo como, eres muy talentosa y tienes un gran potencial. Dile a tu hija que es hermosa e inteligente. Dile a tu hijo que es un campeón y un genio. Por ejemplo, si tu hijo hizo un buen trabajo en un proyecto de ciencias, elogia su esfuerzo y creatividad diciendo, hiciste un trabajo increíble. Realmente pensaste fuera de la caja y encontraste una solución brillante. Esto ayuda a fortalecer la autoconfianza y a desarrollar una actitud positiva hacia la vida. Fomentar esta positividad diaria puede marcar una gran diferencia en cómo tus hijos, enfrentan los desafíos y persiguen sus metas, ayudándoles a desarrollar una mentalidad resiliente y proactiva. 3. Habla con tu hijo como si estuvieras hablando con un genio. Si le dices que es un genio, lo creerá, y si lo cree, puede llegar a serlo. 4. Existe una teoría que dice que, independientemente de si Jesucristo era o no el hijo de Dios, lo importante es que él creía serlo. 5. Esta convicción lo llevaba a ser amoroso, amable, sabio, carismático, y poseer muchas otras virtudes. Todo lo que hacía era digno de un hijo de Dios, y así se convirtió en una persona excepcional. Después, cada persona puede decidir si fue o no el hijo de Dios, pero eso no es lo que nos preocupa aquí. Lo verdaderamente importante es que, creas o no, no hay duda de que fue una de las personas más notables de la historia. Si cualquiera de nosotros creyera realmente y estuviera convencido de que es el hijo de Dios, no solo por razones religiosas, sino como una creencia personal, seríamos mil veces mejores como persona de lo que somos ahora. Las creencias son poderosas, así que presta mucha atención a las palabras en las que tu hijo cree, y más precisamente, en lo que lo estás condicionando a creer. Por ejemplo, si tu hijo está aprendiendo a dibujar y se siente inseguro acerca de sus habilidades, dile, tienes un talento increíble para el dibujo. Cada vez que practicas, mejoras aún más. Sigue así. Eres un verdadero artista. Esto refuerza la confianza y la creencia en sus propias habilidades. Del mismo modo, si tu hija está comenzando a aprender matemáticas y encuentra dificultades, anímala, diciéndole, eres muy inteligente y capaz de resolver estos problemas. Cada error es una oportunidad para aprender y mejorar. Estoy orgulloso del esfuerzo que estás haciendo. Al hacer esto, estás ayudando a moldear una mentalidad positiva y a creer en su potencial. Las palabras que usamos tienen un impacto profundo en las creencias y la autoimagen de nuestros hijos. Por lo tanto, habla con tu hijo como si estuvieras hablando con un genio y él comenzará a creer en su propio potencial extraordinario. 4. Fomentar el pensamiento explosivo. La creatividad hoy en día es tan importante como la alfabetización, como solía decir Ken Robinson. La creatividad juega un papel fundamental en nuestra sociedad actual. No podemos esperar que la educación de los niños quede en manos de un sistema educativo basado en principios de la era industrial, cuando estamos en la cúspide de la era informática. Por lo tanto, no podemos confiar en que la escuela clásica proporcione las herramientas necesarias para una educación adaptable al ritmo actual. Los sistemas educativos en todo el mundo están colapsando de manera catastrófica. La información se multiplica y se actualiza en cuestión de horas, y la escuela clásica aún pretende enseñar conceptos de hasta hace 50 años. Y lo peor es que los enseña no para hoy, sino para mañana. Es una completa locura. Volviendo a la creatividad, en algún momento su hijo tendrá una idea que considerará brillante. No lo desanime con frases como, eso ya está inventado, eso no sirve para nada, o eso es imposible. Lo importante es que su cerebro creó ese pensamiento de la nada y aprendió a pensar de manera creativa. Por ejemplo, si su hijo tiene una idea de un nuevo tipo de juguete que cree que podría ser popular, anímelo a explorar esa idea. Diga algo como, esa es una idea genial. Vamos a dibujar un prototipo y ver cómo podría funcionar. Esto no sólo valida su creatividad, sino que también fomenta el pensamiento crítico y la resolución de problemas. Y si lo ve emocionado, enérgico y motivado para actuar, entonces está presenciando el primer pensamiento explosivo de su hijo. Anímelo, motíbelo y apóyelo para que este flujo de pensamientos nunca se detenga. Por ejemplo, si su hija está emocionada con la idea de comenzar un canal en YouTube, para compartir sus historias, ayúdela a planificar y crear los primeros videos. Muestre interés y apoyo en su proyecto. Al hacer esto, está cultivando la capacidad de su hijo para pensar de manera creativa e innovadora. Habilidades esenciales para el éxito en el mundo moderno. La creatividad debe ser nutrida y valorada, tanto como cualquier otra habilidad, ya que a través de ella surgirán nuevas ideas y soluciones para los desafíos futuros. Zinc. Involucre a los niños en las decisiones financieras familiares. Una buena manera de enseñar a los niños sobre la gestión del dinero es involucrarlos en las decisiones financieras familiares. Explique cómo toma decisiones sobre el presupuesto familiar y cómo prioriza los gastos. Asegúrese de que los niños comprendan por qué se toman ciertas decisiones y cómo pueden ayudar a la familia a alcanzar sus objetivos financieros. Por ejemplo, si la familia está planeando un viaje de vacaciones, involucre a sus hijos en la discusión sobre el presupuesto. Explique cuánto dinero hay disponible para el viaje y cómo debe distribuirse entre boletos, alojamiento, comidas y entretenimiento. Pregunte por su opinión sobre qué actividades consideran más importantes y muestre cómo algunas decisiones pueden significar ahorrar en otras áreas. Esto les ayuda a entender el valor del dinero y la importancia de priorizar los gastos. Otra situación real podría ser la compra de un nuevo dispositivo electrónico, como un televisor o una computadora. Muestre a los niños diferentes modelos y precios y explique las características de cada uno. Discuta por qué podrían elegir un modelo más barato o esperar una promoción. Esto enseña sobre la comparación de precios, las características del producto y la importancia de tomar decisiones informadas. Involucrar a los niños en las decisiones financieras familiares no sólo enseña habilidades prácticas de manejo del dinero, sino que también les ayuda a entender los desafíos y responsabilidades de los adultos. Además, promueve una comunicación abierta sobre el dinero y fomenta la cooperación para alcanzar metas financieras comunes. 6. Enseña a sus hijos a ser resilientes. La resiliencia es la capacidad de superar la adversidad y recuperarse de las dificultades. Enseña a sus hijos a ser resilientes desde temprana edad, fomentando su capacidad de adaptarse a situaciones cambiantes y aprender de errores y dificultades. 7. Anime a sus hijos a enfrentar desafíos con valentía y determinación. Por ejemplo, si su hijo está teniendo dificultades en un deporte como el fútbol y se desanima por no marcar goles, anímele a seguir practicando y a no rendirse. Dígale algo como, sé que es frustrante ahora, pero cada vez que practicas, mejoras un poco más. Sigue esforzándote y verás progresos. Enseñar resiliencia también implica modelar un comportamiento resiliente. Si la familia enfrenta un desafío como mudarse a una nueva ciudad, muéstreles a sus hijos cómo manejar la situación de manera positiva. Explique cómo ustedes, como familia, pueden adaptarse y encontrar nuevas oportunidades y explorar un nuevo mundo, incluso en medio de las dificultades. Al enseñar resiliencia, está preparando a sus hijos para enfrentar los altibajos inevitables de la vida. Anímelos a ver los desafíos como oportunidades de crecimiento y a enfrentar la adversidad con una actitud positiva y determinada. 7. Ayúdalos a descubrir sus pasiones y talentos. Anima a tus hijos a descubrir sus pasiones y talentos desde temprana edad. Anímalos a probar cosas nuevas y explorar sus intereses. Proporciona una amplia variedad de oportunidades, como clases de arte, deportes o música, para que puedan descubrir sus talentos y pasiones. Si tu hijo muestra interés en la música, inscríbelo en clases de piano o guitarra. Si le gusta dibujar, proporciona materiales de arte y busca cursos de pintura o dibujo. Estas experiencias ayudan a identificar qué realmente despierta la pasión y el talento en ellos. Un ejemplo inspirador proviene de la infancia de Steve Jobs. Su padre estaba construyendo una cerca y el joven Steve observaba. De repente, el hombre dio vuelta a la cerca y mostró el lado que daba a la calle. Para sorpresa de Steve, la madera utilizada para este lado aparentemente poco importante era de la misma calidad que el resto de la cerca. Estaba cuidadosamente lijada, pulida y barnizada. Su padre lo miró y dijo, incluso la parte trasera de la cerca debe ser excelente. Esta lección inspiró a Steve a crear una de las empresas más importantes del mundo, donde cada producto era sinónimo de excelencia. De manera similar, enseña a tu hijo que sea cual sea su pasión o talento, siempre debe esforzarse por dar lo mejor de sí mismo. Ya sea que quiera ser un excelente músico, artista, deportista o cualquier otra cosa, debe dar su máximo esfuerzo. Este enfoque no solo ayuda a descubrir talentos y pasiones, sino que también inculca un sentido de excelencia y dedicación en todo lo que hacen. Los prepara para ser profesionales sobresalientes, amigos, padres y personas en general. Gracias por ver. Deja un me gusta y un comentario para apoyar al canal. Y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias por ver el video!